Instrucciones de dibujo Design Center Icono característico Este comando lo podemos ubicar en la siguiente forma 1. Escribiendo AdCenter en la línea de comando en la versión en inglés Con el comando abreviado ADC En la cinta de opciones En la barra de íconos En la barra de menú tools Con la combinación de teclas control y número 2 Para la versión en español ADCENTER En italiano ADCENTER Alemán ADCENTER Y francés ADCENTER El DESIGN CENTER O CENTRO DE DISEÑO Es la mejor manera de utilizar nuestros bloques en forma de librería La pestaña Open Drawing Nos muestra los dibujos abiertos En este caso el único abierto es Drawing Moon Nos indica debajo Los bloques Estilos de acotado Las capas Los layout Los tipos de línea Los estilos de tabla Los estilos de texto Y las referencias externas La misma información se muestra del lado derecho En la pestaña Folders Se muestra Se muestran todas las carpetas de AutoCAD Hay una carpeta de ejemplos Sample Y dentro de ella una carpeta llamada Design Center Seleccionamos el archivo House Designer Seleccionamos el signo Más Al lado del archivo House Designer Para que se despliquen las características Seleccionamos Blocks Y en el lado derecho El visor nos muestra los bloques existentes Seleccionamos el bloque Door Right Home 36 inches Colocamos el cursor sobre el bloque Y presionando con el botón izquierdo del ratón Arrastramos el bloque al área de dibujo Observamos en propiedades En misceláneos Que el nombre del bloque es Door Right En Block Unit En Block Unit Nos indica que el bloque fue creado en pulgadas Y en Unit Factor Nos indica Que se usó un factor de escala de 25.4 Porque las unidades de nuestro dibujo son milímetros Y automáticamente Aplica el factor de conversión de unidades Verificamos las unidades que tenemos definidas en nuestro dibujo Escribimos Units en la línea de comando Y tenemos que nuestras unidades son milímetros Esto ha sido todo de Design Center Lo que se nos ayudó a hacer Unidad de la misma Que se nos ayudó a hacer Unidad de la misma